hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 akin akinosu engañó a ebrusain con sandra detrás de las afirmaciones y los hechos una acusación que recientemente ha causado gran repercusión en el mundo de las revistas ha dejado signos de interrogación en la mente de todos akin akinosu engañó a su esposa ebrusain con una mujer llamada sandra este rumor que tuvo un efecto impactante entre sus fans también afectó profundamente la relación de la pareja entonces cuál es la verdad de estas afirmaciones el silencio de akin akinosu y ebrusain confirma las acusaciones de trampa a continuación se detallan los antecedentes de esta compleja situación y todos los acontecimientos relacionados con el incidente surgimiento de acusaciones los rumores de trampa fueron expresados por primera vez por algunos seguidores en las redes sociales se han comenzado a compartir varias imágenes y mensajes de que akin akinosu ha sido visto frecuentemente con una mujer llamada sandra últimamente según los rumores akin y sandra fueron vistos juntos varias veces en un restaurante de lujo en estambul y estas imágenes fueron documentadas por algunos paparazzi quienes sandra se afirma que sandra el nombre en el centro de las acusaciones pertenece al círculo cercano de akin akinosu según algunas fuentes sandra es un famoso fenómeno de las redes sociales y también un nombre muy conocido en el mundo de la moda el hecho de que akin y sandra estén en el mismo círculo social y se reúnan frecuentemente a través de amigos en común se muestra como uno de los factores más importantes que fortalecen los chismes la reacción de ebrusain después de estas acusaciones las miradas naturalmente se dirigieron a ebrusain la pareja felizmente casada siempre ha mostrado una imagen de pareja fuerte a los ojos del público sin embargo era motivo de curiosidad como reaccionó ebrusain ante estas acusaciones el hecho de que ebrusain no haya hecho hasta ahora ninguna declaración sobre este tema en las redes sociales o en la prensa ha dividido a sus fans en dos si bien algunos fanáticos piensan que el silencio indica que las acusaciones son ciertas otros argumentan que la pareja está tratando de resolver la situación internamente declaración de akin akinosu akin akinosu hizo una breve declaración tras la noticia en la prensa y negó rotundamente las acusaciones de trampa mi matrimonio con ebru es la parte más valiosa de mi vida y ningún chisme puede destruirla dijo akin añadiendo que sólo se reunieron con sandra en el marco de una relación comercial también enfatizó que las imágenes tomadas por los paparazzi fueron mal interpretadas y que estos rumores no reflejan la verdad exageración mediática del evento los medios sensacionalistas a menudo tienden a amplificar tales afirmaciones incluso la más mínima tensión entre parejas puede aparecer en los titulares y recibir diferentes significados la presencia de akin y sandra en el mismo entorno varias veces se convirtió inmediatamente en una acusación de trampa sin embargo la verdad del asunto es que los medios pueden haber inflado estas afirmaciones y superado los límites al cuestionar la vida privada de la pareja la última situación en el matrimonio de ebru y akin tras estos acontecimientos hay muchas especulaciones sobre el futuro del matrimonio de ebru saín y akin akinosu algunas fuentes afirman que ebru se mudó con su familia por un corto tiempo después de estas acusaciones y la pareja permaneció separada por un tiempo por otro lado hay quienes dicen que la pareja no quiere lidiar con estos rumores centrándose en su matrimonio como siempre reacción de los fanáticos la base de fans de akin akinosu y ebru saín se divide en dos debido a este incidente mientras un grupo sostiene que akin es inocente y que estas acusaciones son completamente inventadas el otro grupo acepta el silencio de ebru como una señal y muestra reacciones serias contra akin los comentarios hechos especialmente en las redes sociales revelan la división entre la base de fans de la pareja mientras que algunos usuarios defienden a akin otros comparten publicaciones apoyando a ebru el impacto de los rumores de trampa en las celebridades los efectos psicológicos de esos chismes en las celebridades también son bastante grandes la presión mediática sobre akin y ebru y las especulaciones en las redes sociales pueden haber supuesto una gran carga para la relación de la pareja aunque no se sabe si las acusaciones de trampa son ciertas o no estos rumores a menudo pueden causar problemas importantes entre las parejas en conclusión las acusaciones de akin akin akinosu y el hecho de que la pareja siga junta pueden demostrar que estas acusaciones son infundadas sin embargo parece que los ojos de los fans y del mundo de las revistas seguirán puestos en esta famosa pareja cómo se desarrollarán los acontecimientos y cómo se reflejarán estos rumores en la relación de pareja quedará claro con el tiempo es difícil llegar a una conclusión definitiva sobre si estas acusaciones reflejan la verdad pero el silencio de akin akinosu y ebru saín por ahora puede indicar que la pareja está tratando de resolver esta situación entre ellos akin 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 akinosu y ebru saín con sandra afirmaciones impactantes y la verdad detrás de escena nubes oscuras se ciernen sobre el matrimonio de akin akinosu y ebru saín una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca recientemente una acusación que golpeó el mundo de las revistas como una bomba causó amplias repercusiones en los fanáticos y en el mundo de los medios akin akin akinosu engañó a su esposa ebru saín con una mujer misteriosa llamada sandra son ciertas estas acusaciones o hay una tormenta de rumores centrada en la pareja esta afirmación surgió como resultado de que akin akinosu se acercara a una mujer llamada sandra a quien conoció durante un proyecto de serie de televisión internacional según los rumores se afirma que akin y sandra han estado pasando tiempo juntos durante un tiempo y esta situación ha causado grandes problemas en el matrimonio de ebru saín y akin akinosu sin embargo que tan ciertas son estas afirmaciones se ha convertido en el tema que más curiosidad despierta entre el público y los fanáticos aquí está la recopilación más completa de los detalles del incidente el detrás de escena de los rumores y las declaraciones de las partes surgimiento de acusaciones y primeras reacciones akin 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 akinosu y ebru saín se casaron en 2021 y se convirtieron en una pareja seguida con gran interés en el mundo de los medios su sintonía en la serie de televisión en la que actuaron juntos y el amor que sentían el uno por el otro en su vida privada fueron seguidos con gran interés por los fans de la pareja sin embargo en los últimos días se han hecho serias acusaciones de que hay nubes oscuras que se ciernen sobre el matrimonio de la pareja el centro de las acusaciones es que akin akin akinosu se hizo cercano a una mujer llamada sandra durante un proyecto que filmó en el extranjero y tuvo dificultades para ocultar esta relación según se dijo en la revista world akin y sandra fueron vistos varias veces en el mismo hotel y esto llamó la atención de los paparazzi las fotos que se difundieron rápidamente en las redes sociales después de este incidente plantearon serias dudas en la mente de los fanáticos ¿quién es sandra? el papel de akin akinosu en su vida aunque sandra no es muy conocida en el mundo de los medios si es conocida por el nombre con el que akin akinosu trabajó en su nuevo proyecto según los rumores en las redes sociales sandra es una actriz internacional y está en el elenco de la nueva serie de akin akinosu se afirma que los dos se volvieron cercanos durante el tiempo que estuvieron filmando juntos y que este acercamiento fue más allá de una amistad empresarial aunque lo que se sabe sobre sandra es limitado se sabe que ha sido objeto de algunas noticias especialmente en la prensa europea sandra que comenzó su carrera como actriz en europa participó especialmente en series de televisión y se ha hecho un nombre en el mundo de los medios turcos gracias al proyecto en el que trabajó con akin akinosu sin embargo después de que el nombre de sandra comenzó a mencionarse con akin akinosu comenzaron a surgir dudas sobre si esta situación era sólo una relación comercial el silencio de brusain ante estos acontecimientos las miradas se volvieron naturalmente hacia ebrusain ebrus siempre apoyó a su marido durante su matrimonio con akin akinosu y la pareja tenía una relación perfecta a los ojos de los medios sin embargo estas últimas acusaciones han generado serias dudas sobre el feliz matrimonio de la pareja ebrusain prefirió guardar silencio ante estas acusaciones y no hizo ninguna declaración en sus cuentas de redes sociales este silencio de ebrusain provocó dos interpretaciones diferentes entre sus fans mientras algunas personas argumentaban que ebru era una mujer fuerte y trataba de proteger su matrimonio haciendo caso omiso a tales rumores otro grupo empezó a pensar que el silencio era una señal de que las acusaciones eran ciertas declaraciones de akin akinosu después de que las acusaciones aparecieran en la prensa akin akinosu hizo una breve declaración y negó rotundamente los rumores ebru es la parte más importante de mi vida y este matrimonio que hemos construido juntos es lo suficientemente fuerte como para no permitir ningún ataque externo dijo akin añadiendo que su relación con sandra era completamente profesional y que tales acusaciones eran infundadas aunque estas declaraciones de akin akin akinosu tranquilizaron a muchas personas que cuestionaban la veracidad del incidente no fueron suficientes para detener los rumores algunos usuarios, especialmente en las redes sociales continuaron argumentando que las declaraciones de akin eran insuficientes y que el incidente podría tener dimensiones más profundas queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós